Cambiando, mejor dicho, radicalmente de tema, esta semana salió de la casa Adrián Marcelo. Y cuando salió de la casa Adrián Marcelo, que hay muchísimos rumores acerca de por qué, qué pasó, pero repito, son rumores, son rumores. Pues imagínese usted, imagínese usted que sale Adrián Marcelo de la casa y se queda dentro de la casa llenos de incertidumbre. O sea, imagínate no saber exactamente qué pasó. Primero está, después ya no está. ¿Qué pasó con Adrián Marcelo? Bueno, pues esto va generando estrés, va generando tensión. Y esta casa, que ahora es una bomba de tiempo, bueno, pues vemos como Brigitte y Gala Montes tienen una discusión, ya que Gala le dice, tú no me defendiste cuando yo te necesité. Tú te fuiste del otro lado cuando yo te necesité, Brigitte. Y le dice, perdóname, discúlpame, pero lo hace riéndose. Y esto hace que pierda de una o de otra manera, que pierda de alguna forma Brigitte esta conversación dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque si algo había sido extraordinario, era justamente que habían jugado en equipo. que la hermana mayor, que entre dos grandes comillas, porque tiene 24 años Gala Montes y tiene 23 años Brigitte, son de la edad. Pero la figura más fuerte, pues es la de Gala, que protegía a Brigitte. Y cuando Gala necesitó, desafortunadamente Brigitte no estuvo. No estamos aquí para juzgar, pero sí para describir el lenguaje corporal. Y viendo el lenguaje corporal, Karime no le creyó nada. Karime hasta se voltea, mira hacia abajo, hace un rostro y una postura cerrada. Gala Montes, cuando le dice, discúlpame, niega con la cabeza. Y vemos que dice, los únicos que me apoyaron fueron Karime y Mario. Y Mario Bessares, que además incluso la contiene, jugando a ser este mediador. Este mediador que es tan importante en todas las relaciones. Y, bueno, hablando de mediadores, donde no hubo razón, es en el caso Trevi, en el caso Andrade, en el caso de La Cuesta, en la secta de Sergio Andrade. Se le dice caso Trevi porque al final del día la protagonista y la famosa es Gloria Trevi. Carla de la Cuesta, este año 2024, al fin saca su verdad. Esta verdad está basada en este libro de Editorial Grijalvo de Penny Random House, donde esta mujer habla sobre lo que vivió. Pero no solamente habla, sino que hay documentos del expediente que está dentro de Chihuahua. Y dice, por favor no llamen a esto cosa juzgada. ¿Qué es cosa juzgada? Cuando un asunto ha sido juzgado y ya se agotaron todas las instancias, juicio de amparo, revisión, queja. Ya, ya es una cosa juzgada. Esto ya es una sentencia firme. En este caso, lo que dice Carla de la Cuesta es, no se confundan, solamente el caso de una fue juzgado. Karina Yapor, pero vamos más. Carla, Carola, Katia, Wendy, Wendy Castelo, estaba por supuesto María Raquenel Portillo, la misma Gloria Trevi. ¿Qué pasa con esta historia? Dice, el caso criminal que México dejó en la oscuridad, paradójicamente el libro se llama Todo a la Luz. Y en la portada hay unas alas, unas alas que parecen pintadas a mano. El libro empieza justamente con una frase que llama la atención porque dice, la justicia tiene que ver con la verdad y en cierto sentido es la victoria de la verdad. Es una frase de Bernard Williams y en esto habla de 1989, cuando Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz irrumpe en el espectáculo mexicano. A tal grado que el mismo Carlos Monsiváis, que en su momento habló de Juan Gabriel diciendo que era lo más asombroso sobre el escenario, habló en este momento de Gloria de los Ángeles Treviño. Sin embargo, cuando sucedió, cuando sucede en 1995, todo el escándalo que acompañó a Sergio Gustavo Andrade Sánchez y a los Ángeles Treviño, es el mismo Carlos Monsiváis el que dice, Gloria Treviño era considerada como un icono generacional, no solo por Monsiváis, sino por otros intelectuales, como Elena Poniatowska y Guadalupe Loaesa, quienes le dedicaron columnas y entrevistas sobre la figura de la revelación juvenil de los 90. Sin duda alguna, Gloria Treviño representaba lo nuevo, lo antiestablecido y estaba en la cima. Sin embargo, la última vez que le pregunta Sabina Berman a Carlos Monsiváis sobre Gloria Treviño, le contesta, no trato con quien me miente, no escribo sobre fantasmas, ya es un ser inexistente. Este libro, que además tiene como característica tener pruebas documentales, habla acerca de la personalidad de Sergio Andrade y lo define de acuerdo en el capítulo Brasil, el clímax de un caso criminal, dice, la caja, golpes y cartas. Sergio era un ser despiadado, primero los bebés que nacían dentro del grupo, si eran niños los regalaba y si eran niñas, además de sufrir los mismos maltratos que nosotras, como había pasado con otras pequeñitas nacidas ahí, él terminaría abusando de ellas, esa era la única razón por la que no, por la que las niñas no las regalaba. En esa terrible atmósfera, yo tenía dos alternativas, abortar o esperar a que naciera mi bebé. Decidí, en ese momento que regresé a la casa, seguir con mi embarazo. Después de mi intento de fuga, Sergio tenía miedo de que llegara la policía, por lo que dejamos en esa casa y rentaron otra en Araurama, también a dos horas de Río de Janeiro. Ella habla de cómo pierde un bebé y cómo tiene a otro bebé, mientras estaba en estado de desnutrición y en estado de absoluta indefensión. Una de las cosas que más llama la atención es justamente cuando habla de qué pasó con el dinero. ¿Qué pasó con el dinero? Sergio Andrade funda una compañía que se llama Conexiones Americanas. Conexiones Americanas inicia en el 2001, la mamá de Gloria Trevi, Gloria Ruiz Arredondo, un procedimiento civil derivado de un pagaré de 900 mil dólares firmado por Sergio Andrade con un interés mensual del 9%. Fuera de toda lógica financiera, pues representaría más del 100% anual. Se elaboró el 18 de octubre de 1996 y la fecha de vencimiento fue el 18 de diciembre de 1998. Me pregunto si ese pagaré realmente existía o se creó post facto. Post facto quiere decir post acto, o sea, fue creado después. Es posible interferir, es posible inferir que la demanda relacionada con el pagaré fue concertada, ya que tasan de común acuerdo el interés del 9% mensual ante la indiferencia del juzgador que lo da por bueno, ignorando por lo dispuesto el artículo 17 del Código Civil de Nuevo León adicionado el 20 de julio de 1998. Cada letra dice, con excepción a lo dispuesto, el interés legal será igual al promedio de un costo perceptual. Así mismo explica exactamente qué pasó con la empresa Conexiones Americanas y que ella, ella se queda, ella se queda sin dinero, dado que muchas personas mencionan que fue Carla de la Cuesta la gran ganadora de todo esto. Carla de la Cuesta dice que hay preguntas sin respuestas, que hay una enredada operación operativa de la propiedad de casi 15 mil metros cuadrados en una zona exclusiva de Nuevo León que poseían Andrade y Trevi y que pasa a manos de Ruiz Arredondo. Nunca fue revisada, analizada o investigada en su momento por ninguna autoridad. Claro, la señora Ruiz Arredondo, de acuerdo al libro de Carla de la Cuesta, fue buscada por las autoridades de Nueva León debido al delito de, bueno, a la comisión del posible delito de defraudación fiscal. Pero también este libro habla de las formas de manipulación que vivieron, de las formas de manipulación que vivieron las muchachas que seguramente tendremos la oportunidad de tener en el estudio a Carla de la Cuesta. Ella menciona de Albert Bitterman los cuales son las formas de control y de dominio de una persona. El aislamiento, por ejemplo, mantener a una persona sola, monopolización de la percepción, deciden qué vas a ver, qué vas a escuchar, qué vas a comer, qué vas a hacer. La inducción del debiletamiento y del sueño, te van a privar de sueño, te van a privar de comer, te van a privar de descansar. Ahora, también están las amenazas, intimidar o amenazar con consecuencias negativas. Las concesiones ocasionales, ofrecer pequeños favores o alivio temporal. Demostrar omnipotencia o eficiencia, hacer que la persona sienta que el interrogador tiene todo el poder y el conocimiento. Degradación y deshumanizar a la persona. Aquí se adquiere lo que se llama el síndrome de indefensión adquirida. Cuando te pegan tanto, cuando te lastiman tanto, hay un momento donde ya no quieres morder. Ya, te vuelves lo más manso que puede existir e imponer demandas triviales. Forzar a la persona a cumplir con tareas insignificantes. Lo que menciona Carla de la Cuesta en su Libra es que los aíslan, que había control de movimientos, pedir permiso para sentarse, para descansar, para dormir, para ir al baño. Solamente era válida la percepción de Sergio Andrade. Por supuesto, quien no quería permanecer o acatar las disposiciones, era traidora, prostituta, ambiciosa. Hubo amenazas cumplidas de infligirte mayor dolor a ti y a otros si no cumplías con las exigencias del grupo. Teníamos jornadas extremas de desgaste físico. Nos castigaban y humillaban de distintas formas, como hacernos juicios en presencias del grupo. Entonces, nos hicieron reducir a nivel animal, desarrollando en nosotros hábitos de sumisión para poder sobrevivir. Este libro lo vamos a hablar con toda claridad y con todo detalle con Carla de la Cuesta. Hay documentos que son tomados del expediente de Chihuahua y repito, ella dice, no es un caso juzgado, esto sigue. Y de verdad yo creo que es un caso que es necesario darle visibilidad.